Con el gusto de saludarles, su servidor Merlin de SMC Noticias México Internacional y nuestra emisora digital Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables de la ciudadanía. Lo que ustedes verán a continuación es simplemente, aparte de una belleza natural como lo tiene el estado de Oaxaca en sus 570 municipios, pues también es la invitación cordial que les hará el presidente municipal y el presidente del comisariado de bienes comunales de este magnífico municipio de San Miguel Aluapa que está ubicado en la región de la Sierra Juárez, precisamente no muy lejos de la capital del estado a una hora y media, dos horas máximo, yéndose de manera muy tranquila por la carretera que va hacia San Juan del Estado y continúa uno hasta entrar a lo que es el espacio pavimentado de San Miguel Aluapa. Pues bien, allí después de unos pocos kilómetros está el acceso a lo que es conocido como el tampamento. Es un lugar verdaderamente excepcional en el cual su servidor les invita a quienes estén viendo este video a que se pongan en contacto con bienes comunales, con la presidencia del comisariado de bienes comunales para que se den un momento de relax, un momento de tranquilidad y disfruten de la belleza de la naturaleza. Y hay un espacio muy especial en el cual pues pueden, hay juegos infantiles, pocos, pero rústicos, pero además se pueden pasar unos minutos, unas horas verdaderamente de respirar aire puro, de tranquilidad, de relajamiento, y bueno, esto es solamente el inicio de algo muy importante que ustedes escucharán en las voces del presidente municipal y del presidente del comisariado de bienes comunales de San Miguel Aluapa, porque precisamente el comisariado de bienes comunales está dando el primer paso a un proyecto ecoturístico con la construcción de una cabaña, posteriormente el arreglo de algunas áreas, para que usted, amigo, amiga, oaxaqueño, oaxaqueña, en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, que les guste disfrutar de la naturaleza, pues vengan, vengan a San Miguel Aluapa, pónganse en contacto con el comisariado de bienes comunales y por supuesto que les harán un recorrido sensacional, aparte de que pues pueden disfrutar de una gastronomía muy exquisita en la población en San Miguel Aluapa y gozar de la hospitalidad y de la calidez de su gente, así como también, pues bueno, disfrutar de un delicioso pescalito, una cerveza, un chocolate caliente, un pan delicioso, en fin, lo que ofrece Oaxaca en sus quinientos setenta municipios, pero sobre todo lo que les ofrece San Miguel Aluapa, en este espacio es conocido como el campamento y en el cual ustedes verán solamente unas pequeñas imágenes de lo que la belleza de la naturaleza les está esperando, así es de que, no lo duden, así es que, bienvenidos al campamento en San Miguel Aluapa, en la región de la Sierra Juárez, disfruten este video. Gracias por ver el tema. la gente y 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 muy buenos días a todo el público en general en donde nos pueden escuchar en diferentes países del mundo ahorita estamos aquí en un lugar que llamamos el campamento de la comunidad de san miguel aloapan perteneciente de islán de juárez la zona norte de nuestro estado de oaxaca iniciamos un proyecto de ecoturismo ecoturismo estamos empezando un proyecto muy importante de nuestra comunidad y al mismo tiempo invitar a a todo el mundo a todas las personas que quisieran visitarnos en algún momento que esté terminado un una caballita aquí lo que podemos ofrecer de parte de la comunidad gastronómicamente el lugar es muy perfecto para respirar con aire puro tenemos un bosque muy muy bueno tenemos ríos tenemos todo lo que pueda disfrutar a todas las personas que quisieran visitarnos este lugar es muy muy hermoso podrán ver todo lo que podemos ofrecer en esos momentos una cuestión muy muy hermosa que tenemos ahora sí agradeciendo a los antepasados que hicieron todo lo posible de de abarcar estas zonas nos dejaron la herencia me siento muy orgulloso de ser comunero de estos territorios ahora quisieramos aprovechar de la riqueza que tenemos que nos dejó los viejos los viejos entonces quisiéramos iniciar con un proyecto de ecoturismo algún día va a tener que llegar terminar algunas cabañas en estos lugares eso eso es el motivo que estamos el día de hoy para invitarlos a ver lo que lo que tenemos en este lugar entonces la invitación es para todo todo el mundo en donde nos puedan escuchar a todos los compañeros a todos los los paisanos que están radicando en Estados Unidos algún día que quisieran regresar cuando salieron vieron una parte muy diferente al regresar ya estamos cambiando de acuerdo como va avanzando el tiempo algún día pues serán muy bienvenidos muchísimas gracias muchas gracias muy buenos días para Dios y ya está le atrás la luz de la de el reportaje de el acampamento alma y es ya al llegar a ciertamente una ordenada que está natural tener contarlas y agua cuidado de ciudadanos comuneros desde la de la reforestación de la venda de reforestar de la 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 de la de la compañía de la de de la de la de la del la de la de la de la 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 una la la yo lo digo así por su diversa lo verdesco que tiene este monte el aire que respira uno aquí todo es de tranquilidad quisiera visitar, quisiera que pudieran visitarnos como lo había dicho aquí el comisariedo nosotros estamos acompañándolo hoy se está reforestando en el área en una área que tenemos, creo que pudimos aquí pasar un carro que lleva plantas para la reforestación los comuneros estamos trabajando por eso es que nosotros estamos aquí con un objetivo de poder construir unas cabañas que posteriormente puedan servirnos al pueblo, a la gente que pueda venir a visitarnos por eso es la presencia hoy y aquí también quiero agradecer aquí el licenciado Marlene gracias licenciado por acompañarnos de verdad nos sentimos bien orgullosos de contar con su brata presencia hoy en este día para que sea usted testigo también del trabajo que nosotros le damos a nuestro bosque el cuidado que le damos le decía yo tanto en un siniestro de incendio ahí está la colaboración del pueblo ahorita estamos acabamos de mirar también valga la redundancia decirlo mirar un carro que llevaba arbolitos para la reforestación y pido a través de este medio al gobierno federal o estatal para que pronto liberen un proyecto que viene trabajando aquí por parte del comisario para la construcción de unas cabañas aquí en este lugar muchas gracias reciban cordial saludo a los amigos que se encuentran radicados en la Unión Americana reciban también saludos a las personas que nos alcanzan a escuchar a través de este medio todo el mundo muchas gracias les agradezco bastante muchas gracias San Miguel Aloapam, Ixtran 17 de agosto de 2024 meta lograda gracias a la participación de los habitantes de la comunidad mujeres y hombres así se llevó a cabo la reforestación de 20 mil plantas de pinus ayacahuite género y especie nativa de la comunidad los beneficios de la reforestación reducen el dióxido de carbono en la atmósfera recuperación forestal y resiliencia con la reforestación se recuperan áreas forestales afectadas por incendios lagas y enfermedades forestales resiliencia es decir se mejora la salud del bosque y su capacidad de recuperación y resistencia ante cualquier perturbación contribuye al equilibrio ecológico y a la conservación de la biodiversidad al preservar especies en peligro de extinción al restaurar hábitats degradados revierte la pérdida de hábitats y proporciona refugio a diversas especies controla la erosión hídrica y eólica restauración de cuencas hidrográficas al evitar la pérdida de suelo por erosión se mejora la calidad del agua y se previenen desastres naturales mejora la fertilidad del suelo mejora de la calidad del aire a medida que los árboles crecen eliminan contaminantes del aire mejorando la calidad del aire que respiramos restablece la cubierta forestal actuando como un filtro de aire natural que beneficia la salud pública bienestar humano al permanecer un tiempo en la naturaleza reduce el estrés y mejora la felicidad al plantar árboles crea espacios para la tranquilidad y el bienestar de las personas ingresos económicos por la obtención de madera en el mediano y largo plazo cultura radicaliza en los poseedores del recurso forestal su cuidado y preservación sirve como fuente de investigación para especialistas y universidades contribuye en el ciclo hidrológico mejora la belleza escénica grandes beneficios al reforestar pero no es válido que sustituyamos bosques naturales por bosques artificiales saludos desde la sierra Juárez de Oaxaca hasta la próxima ya está Gracias. Gracias. Que bonito es Saloapan, tierra donde yo nací, un pueblito en la montaña, donde un día yo viví. Gente noble y sincera, que siempre te dan la mano, en el pueblo y donde te quiera, se te estima como hermano. Rodeado de grandes bosques y grandiosos manantiales, orgullo de la región y en toda la Sierra Juárez. Saloapan, pueblo querido, tierra de gran tradición, a todos mis habitantes les canto con emoción. Y a la Virgen de Aloapan, con toda mi devoción, le rindo este homenaje, que me nace del corazón. Y nos vamos hasta el viernes y mi compa, Eugenio Cruz Cruz. ¡Saludazos! Y a toda la recita que radique la Unión Americana, viejo. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con la pura crema punto net. Roncamos porque podemos. A ir. Es mundial. Música. 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 Música.